Sube, sube, sube ¡Ave, ave! ¡Univisima! Uuuuuh, sube, sube Uuuuuh, sube, sube Uuuuuh, sube, sube Mueve tus noches, mueve tu vida La que nos une, mi visión mueve tu vida Mueve tus noches, mueve tu día La que nos une, mi visión mueve tu vida Uuuuuh, sube, sube Uuuuuh, sube, sube Uuuuuh, sube, sube Uuuuuh, sube, sube, sube Uuuuuh, sube, sube, sube Oh, 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 sube, sube Oh, 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 sube, sube Mueve tus noches, mueve tus días La que nos une es mi misión, mueve tu vida Mueve tus noches, mueve tus días La que nos une es mi misión, mueve tu vida Oh, 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 yo subo, tu sube Oh, 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 mi visión la que nos une Oh, 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 yo subo, tu sube Oh, 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 mi visión la que nos une Oh, 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 yo subo, tu sube Oh, 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 mi visión la que nos une Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.